El chileno Fidel Pito estrenó hace un tiempo un tema que lleva por nombre X, así que quiero invitarlos a que vayan a escucharlo. Comenten que van de parte mía y su comentario aparecerá en mi próximo video. Faraón Loop Shady el día de ayer por la noche soltó la tiraera a Saramay. De mi país de donde sale la coca más fina y tú eres el maleante más falso de tu Argentina. Lo prometido es deuda y Faraón Loop Shady había prometido lanzar la tiraera a Saramay. Es así que el día de ayer por la noche estrenó su material dedicado al argentino, el cual lleva por nombre Game Over Phantasmay. La controversia entre las dos figuras ha generado diversos comentarios y ha nacido la siguiente pregunta. ¿Era necesario? Pues no existe como tal un problema que signifique tanto como para tirarse entre sí. Pero bueno, la tiradera ya está fuera y no se sabe si Saramay responda a esto. Espera que esto fluya, te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas. Entre los comentarios del tema se puede observar que alguna gente confiesa lo buena que es la letra y todo parece indicar que Faraón no es quien la ha escrito. Todo apunta que el escritor es el peruano que se hace llamar Ator Untela. Así que bueno, depositen su opinión aquí en los comentarios. Mi país de donde sale la coca más fina y tú eres el maleante más falso de tu Argentina. Elegante armó una caravana para recibir en su barrio a Jamaica, su hija recién nacida y al llegar soltó en llanto. ¡Llevo a mi bebé! El pasado lunes, siendo 4.29 de la madrugada, nació Jamaica, la primer hija de elegante a sus 21 años de edad. Al día de ayer, este recibió la noticia que el día de hoy, miércoles 15 de septiembre, su hija sería dada de alta y podría ir a casa. Elían recordó la última caravana que se formó en su nombre cuando llegó al país después de una gira por Europa y México, así que decidió revivir ese momento, pero esta vez en nombre de su hija por la llegada a su barrio General Rodríguez. El apoyo de la gente a elegante fue incondicional, destacando una vez más que se ha convertido en el artista del pueblo. Al llegar a General Rodríguez, elegante soltó en llanto por la felicidad y por el apoyo del público. ¡Llevo a mi bebé Rodríguez, la concha de tu madre! ¡Dale, amigo! ¡Llevo a mi bebé Rodríguez, la concha de tu madre! ¡Acá anduve yo toda la vida, amigo! ¡Mira ahí, amigo! ¡Te felicito! ¡Te la mereces, bro! ¡Mira! ¡Llevo a mi bebé Rodríguez, amigo! ¡Llevo a mi bebé Rodríguez, amigo! Llevo mi bebé Sabe que llego en Jamaica Llevo mi bebé Tegen Zul-Gamaica Zul-Gamaica Llevo mi bebé Llevo mi bebé Llevo mi bebé Así que nada de mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este vídeo si quieres que tu comentario aparezca como ahora mismo en pantalla ve a comentar el tema recomendado si buscas publicidad mis medios de contacto están aquí en descripción nos vemos en el próximo vídeo